Bueno, la Universidad de San Pablo T está pronta a mandar autorización de la CONEAU un instituto de salud, digamos, en el cual va a tener como carrera troncal la carrera de medicina. Y bueno, hemos firmado un acuerdo por el cual los alumnos de esta carrera van a poder, digamos, interactuar en los efectores públicos de salud en su proceso de aprendizaje. Bueno, la verdad es que es muy importante para Tucumán la posibilidad de tener un nuevo lugar donde se formen médicos. Es muy importante, hace falta más médicos, hacen falta médicos con distintos perfiles en toda la región del noreste argentino. Recuerden que todo el NOA tiene una sola facultad de medicina que es la facultad de Tucumán de la Universidad Nacional. Y realmente somos muchos los que estudian en este lugar. Y la verdad que una nueva propuesta educativa con todas las modalidades nuevas que trae esta universidad, creo que suma, ayuda a sumar y bueno, va a ayudar también a que entre todos mejoremos la calidad de nuestros egresados en todas las facultades y que permitamos de alguna manera tener mejor salud en toda la región. La filosofía de la Universidad de San Pablo T ha sido desde su creación la diversificación y la complementación de la oferta existente, no la competencia. Nosotros consideramos que tenemos en Tucumán lo que probablemente es la mejor facultad de medicina de la Argentina, respetamos profundamente eso, más consideramos que hay campos y perfiles que se pueden trabajar siempre siguiendo lo que son los estándares que los organismos nacionales marcan respecto de lo que debe ser la formación de un médico a nivel de grado, pero que eso permite, insisto, desarrollar nuevos perfiles. Y esta ha sido la característica de la Universidad de San Pablo T desde su fundación, un vínculo cooperativo, de articulación, de respeto a lo existente, pero de búsqueda de innovación. ¿Cuál es el perfil de profesionales que busca la Universidad con esta carrera de medicina? El perfil es de excelencia, como en todas las otras áreas que la Universidad trabaja. Puntualmente nosotros consideramos que si bien la formación de médicos con una fuerte orientación hacia el sector de la salud pública, del cuidado general de la salud es absolutamente fundamental, también nos parece que un nivel de formación que privilegie el contacto con el paciente desde el primer día de clases, la relación con un tutor o una persona que lo acompaña a lo largo de toda la carrera, una vinculación y una relación con la alta tecnología y con el alto grado de especialización puede ser enriquecedor.